Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresurate y reclama rápido Y muy buenas gente, como ya están estamos aquí con un nuevo video, el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo Nueva información al respecto de lo que viene siendo pues los eventos que van a estar llegando en esta semana Evidentemente esta semana como todas llega una nueva agenda semanal Y esta vez pues les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues los eventos que según filtraciones Teniendo en cuenta la temporada, teniendo en cuenta lo que ha estado llegando en otras regiones Pues son probables que Garena traiga en la agenda de esta semana Ya les voy a estar mostrando lo que viene siendo pues estos eventos que haciendo un análisis como les repito De las fechas que estamos actualmente, de lo que viene siendo pues todas las filtraciones y lo que llega en otras regiones Y hemos llegado a concluir de que podría estar llegando en esta semana a continuación Vale gente ya les voy a estar enseñando pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir Y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video Y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire Y por favor gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues esta posible agenda semanal Como les repito con lo que viene siendo pues todos estos posibles eventos que Garena está trayendo para esta próxima semana Que se ven muy muy interesantes La agenda de esta semana se ve bastante buena con algunos eventos que se ven bastante chidos Pero bueno gente antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Canal en donde voy a estar subiendo videos más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar en este canal secundario que la verdad puede estar bastante chido Les voy a dejar el link de este canal y de mi canal de Twitch donde hago directos todos los días en la descripción Vale gente y ahora sí vamos a ir con lo que viene siendo pues esta agenda semanal Y bueno gente en la parte de por acá ya pueden ver lo que viene siendo pues la agenda semanal La posible agenda semanal aquí la pueden estar observando Que más o menos viéndola así por encima se ve una agenda semanal bastante interesante Se ve bastante buena con algunos eventos y skins Que la verdad es que pintan muy interesantes Créditos de una vez a Carlos Andrés Flor Alvarado Que fue la persona que me ayudó a hacer esta agenda Y ahora sí vamos a ir gente con lo que viene siendo pues nada más y nada menos que En análisis de esta agenda día por día o evento por evento A ver qué cosas van a estar llegando Comenzando con nada más y nada menos que el día mierda Perdón el día miércoles aquí lo pueden estar viendo En el cual pues se ha filtrado que arena podría estar trayendo ya por fin lo que viene siendo pues Esta skin que pueden ver aquí de reina Vale gente skin que en teoría debió haber llegado la semana pasada Que como saben está relacionada a lo que viene siendo pues esta ruleta mágica Que pueden ver en la parte de por acá Conjunto conquistador coronado Pues básicamente esta skin de mujer Es básicamente la skin compañera de la skin de hombre Que podemos ver en la parte de por acá Y por ende arena debería estarla trayendo próximamente Aquí la pueden ver Según las filtraciones estaré llegando en ruleta mágica Un evento que no está ahora nada mal Ahí lo pueden estar observando Y que muy probablemente y muy seguramente arena la va a estar trayendo En lo que tendrá siendo pues estos próximos días Vale gente ahí la pueden observar Ya miran ustedes que opinan de la skin A mí en lo personal pues más o menos así viéndola por encimita Se ve bastante chida Pero ya veremos que pedo como se vería dentro del juego Vale gente Encontramos lo que tendrá siendo pues el día jueves Se ha filtrado que arena podría estar regresando Lo que tendrá siendo pues la cuestión del samurai zombie Aquí pueden ver este samurai zombie Una de las skins más queridas en lo que tendrá siendo pues el juego Una de las más chidas realmente Ahí la pueden estar observando De las más deseadas también Muy muy buena Y que se ha filtrado que arena la va a estar trayendo pues Por lo que tendrá siendo el regreso De la Thompson evolutiva Como saben hace un par de días Vale gente Garena estuvo anunciando el regreso No de la Thompson perdón me confundí Sino de la fama evolutiva La que pueden ver en la parte de por acá Esta fama evolutiva que llega el día de mañana Y que arena pues confirmó que va a estar regresando Ahí la pueden observar Y que no sé si recuerdan La última vez que arena trajo esta fama evolutiva Pues la estuvo trayendo Junto a lo que tendrá siendo pues el regreso De el samurai zombie Aquí lo pueden estar observando Por lo tanto pues según las filtraciones Es bastante probable Y es bastante posible Que arena vaya a estar trayendo de nuevo Lo que tendrá siendo pues esta cuestión De el samurai zombie En lo que tendrá siendo pues estos próximos días El evento en el que se ha filtrado Que podría estar llegando Pues sería muy probablemente Lo que tendrá siendo pues El evento de torre de toques Así como la última vez que arena la trajo La verdad pues es un evento muy bueno Este samurai zombie La verdad es que también está bastante chido Aquí lo pueden observar Y muy probablemente lo vamos a ver de regreso En lo que tendrá siendo pues estos próximos días ¿Vale gente? Continuamos lo que tendrá siendo pues El día viernes Que ya se ha filtrado Lo que tendrá siendo pues Una tienda misteriosa Que arena está trayendo Con estas dos skins Que pueden ver en la parte de por acá Ya se ha confirmado al 100% Que arena la va a estar trayendo Que sería la tienda misteriosa Que les voy a estar mostrando A continuación Aquí la pueden estar viendo Esta sería la tienda misteriosa Que se ha filtrado Aquí la pueden ver Con estas dos skins Que una sería La skin de tatuajes ¿Vale gente? Que sería esta de hombre Que pueden ver a la izquierda Y la otra sería La skin de mujer Que pueden ver a la derecha Ambas skins muy buenas La skin de Anita Y lo que tendrá siendo pues Esa skin de hombre La verdad Ambas pintas muy geniales Muy chidas Y muy muy interesantes Y pues obviamente Garena la va a estar trayendo Dentro de mí pronto En lo que tendrá siendo pues Tienda misteriosa Que ya se ha confirmado Que va a estar llegando Esta próxima semana En la región de Brasil Y pues muy probablemente También va a estar llegando En nuestra región Ya que como saben Últimamente Los eventos que salen para Brasil También terminan llegando Incluso en la misma semana Para nuestra región Con esto que la verdad Pues no está para nada mal ¿Vale gente? Continuamos con lo que tendrá siendo pues La posible llegada Ya por fin De lo que tendrá siendo pues Ese Jin Yan rojo Aquí lo pueden estar observando Que según las filtraciones Una vez finalice Lo que sería el evento De San Valentín Que como saben Finaliza la próxima semana Garena Estará teniendo Muy probablemente Ya como tal Lo que tendrá siendo pues Este Jin Yan rojo Que Garena estuvo metiendo En la última actualización ¿Vale gente? Y es que como saben También con lo que sería La llegada de la fama Se evolutiva Se da inicio A lo que tendrá siendo pues También como Este inicio El evento de Kami ¿Vale gente? El evento de Kami Que como saben Garena lo va a estar traiendo También ahorita A finales del mes de Febrero En el que muy probablemente Pues vamos a ver el regreso De estas skins Que podemos ver en la parte De por acá Que la verdad pues No están para nada mal Son skins que están Bastante buenas y muy chidas Y pues también para este evento Garena estará teniendo pues Este conjunto Sello Flamígero Que la verdad es que Pinta muy muy interesante ¿Vale gente? Y con lo que tendrá siendo pues La llegada de la skin De conjunto Flamígero También estará regresando Muy probablemente Lo que tendrá siendo pues La incubadora de Jin Yan Aquí la pueden estar observando Esa incubadora de Jin Yan Que como saben Garena La última vez que la regresó Fue hace ya más de un año Ya Garena estuvo regresando Ahorita en diciembre El evento de Luna Sangrienta Por lo tanto Muy probablemente Pronto Estará regresando Lo que tendrá siendo pues Este Esa incubadora de Jin Yan Con lo que tendrá siendo pues La skin del Jin Yan rojo Que llega dentro de mí pronto Ambos estarán llegando Muy probablemente En un evento de ruleta mágica Como podemos ver en la parte De por acá O ruleta de tokens Más bien ¿Vale gente? Y la verdad pues Es una incubadora Que está muy buena Y el evento Y la forma en la cual Estaría regresando Pues obviamente Sería más o menos así Como regresó Lo que tendrá siendo pues La Luna Sangrienta Garena Ahorita en el mes de diciembre Cosa que la verdad pues Estuvo bastante genial Y muy bueno Y lo vamos a ver muy probablemente Dentro de mí pronto Con lo que tendrá siendo pues Esta cuestión ¿Vale gente? Del regreso de Jin Yan ¿Vale? Continuamos con lo que tendrá siendo pues El día martes Ya por último Lo que tendrá siendo pues La posible llegada De lo que sería Bueno Más bien el posible regreso De lo que tendrá siendo pues El evento de Monzon Araki Aquí lo pueden estar observando Con lo que tendrá siendo pues Esa skin que pueden ver aquí en pantalla Que la verdad pues Es una skin que está bastante genial Y lo que tendrá siendo pues El posible regreso Del Cuello Tortuga Cuello Tortuga que la verdad Es que pinta muy genial Y muy interesante La verdad Se da bastante genial Se da bastante bueno Y se ha filtrado Que Garena podría estar La trayendo de regreso Dentro de mi pronto Ecedente de Mision Araki Que Garena la va a estar regresando Para otras regiones Principalmente Y básicamente Está vendrá siendo pues La agenda Aquí la pueden observar La verdad Una agenda que está bastante genial Está bastante buena Está bastante chida Y la vamos a ver Dentro de muy pronto Seguramente esta próxima semana Digamos ustedes que opinan Y que piensan al respecto Mencion y aparición glorífica Para Jair Alcalá Mods La Chama Y Máximo Nazama Zapata Muchas gracias Por hacerse miembros Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link en la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante chido Vale gente Y ahora si nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau